bienvenido chico chico de youtube a una nueva guía de trofeos brother united muchísimas gracias a estas y eso por la que ya ver este brotherhood brotherhood united se puede tener en estos idiomas brasileiro portugués francés e inglés americano y bueno en opciones el sonido vibraciones calibrar el sonido poco más y nada consideraciones todo se puede hacer en el primer capítulo vale en la primera stage o el primer nivel como queréis llamar y hay que de hacer tres estrellas en una misión pues misión y se puede repetir todo una y otra vez en la misión 1 para el resto de destaqueos como te va a salvar a 35 bros matar enemigos granadas no lanzar ninguna granada en todo no está no pasar una misión sin usar granadas detonar 12 minas sin sufrir daño en fin todo se puede repetir con la primera misión y lo más difícil es conseguir tres estrellas en una misión así pues dicho lo cual vamos a darle caña creo que también se puede jugar cop local aquí puedes editar el personaje un poquito vale que no es que tenga grandes cosas pero algo en esto cambias por ejemplo el pelo le puedes poner un poquito de pelito le puedes poner gafas o no así queda más matón el color y la ropa como hemos visto no o germe si quieres que lleve casco o no vale y si le pones germe se pierde el pelo pero bueno si un poquito vamos a hay store que se puede comprar cosas no tenemos por supuesto ningún score como para comprar y se resetea por lo que estoy viendo a la vez que que te metes pero bueno más o menos estaba así ya está cop o nivel vale pues vamos al lío ay bro vale arriba abajo derecha izquierda y con la equis para saltar no tenemos nada más sólo tiene un salto normal así que tampoco podemos hacer muchas virguerías al menos de momento abajo para ir al piso de abajo abajo y equis para muerte entre entre pisos platino se debería estar unos media hora 40 minutos más o menos a ver down o tap vale aquí vale pillo un arma vamos a pillar el primer arma y con el cuadrado disparamos ok apuntar con la ruedecita vale el disparo diagonal vale N1 o R1 para arriba o para abajo por si no quieres usar vale R1 hacia arriba vale y esto es triángulo hostia para lanzar gananada supongo si ok vale pues creo que ya tenemos toda la info ¿no? au espérate ah no hemos cargado la máquina bullet facility uu esto ¿por qué es? ah por lanzar tres granadas oh my god vale lo que pasa es que lo de la pistola no he entendido L2 para cambiar de arma entonces esta que decía si estábamos sufriendo daño no sé ni lo que pone aquí y de hecho ya ni te lo hice vale el círculo para esquivar a lo mejor con el esquiva sí círculo para hacer esquivas vale vale arma y arma vale pues ya estamos listos vale eh 2 shot que es finalizar el tutorial claro hay gente que ha matado a 10 enemigos antes de finalizar el tutorial no sé cómo porque no hay enemigos para matar como no sean las dianas y detonar una mina sin usar daño que tampoco hemos visto minas así que tampoco tengo ni idea Mike Wazowski vale vamos a ver cómo se nos da el tema todo tiro todo el pecho vale este hay que liberarlos hey bro help me vale cómo te libero con el cuadrado no thanks a ti por venir pichita vale esto es para detonar minas simplemente nos acercamos y para atrás hostia coño con el amigo vale nos alejamos un poquito tiro no sé lo que tiene ese enemigo vale vale fuera vamos a liberar este fuera a ver qué me ha dado munición eso parece ¿no? vale saltarín fuera 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 cuando no como hay que repetir el nivel varias veces no lo aprenderemos running mode matar a 10 enemigos y detonar una bomba sin sufrir daño no bueno eso era una mina no sé iremos viendo vale este lleva escudo quieto vale no sé no sé cómo no me sigue no sé cómo matar a este con el escudito no tengo voy a una mina vale venía uno para arriba quieto me queda muy claro las arturas todavía hostia hostia vale vamos a bajar hostia todo viene con escudo ahora madre mía estoy con la vida abajo mínimos mierda me voy a morir qué es eso de arriba ah que se puede recargar estoy muerto hostia qué mal ¿no? ah se ve que continúa desde aquí no sabía yo que tenía que continuar ¿cómo lleva hasta arriba? no ¿me puedo subir? no tengo que ir desde arriba bueno me gustaría saber cómo subir arriba pero no hay manera tendré que tirarme desde ahí arriba vale hay que ir por arriba entonces ok no sé la diferencia pero ok espérate hombre hombre ah me puedo acercar y darle con el cuadrado vale son dos tiros es que como todavía no hemos visto el primer nivel como va vale voy a liberarlo voy a ver si arriba hay más gente para liberar que seguramente nada por aquí un pay to spray vale no llegamos arriba vale vale no nos hemos ganado tres estrellas obviamente dejar no nos vamos a salir a exit game simplemente para ver cosas que hemos acabado matar al enemigo detonar una mina sin sufrir daño alcanzar vale ahora tenemos que detonar sin minas vale supongo que morir también fastidia las misiones vale no hemos hecho ni una estrella y tenemos que hacer tres pero bueno ahora ya sabemos por dónde salen los enemigos no así que será más sencillo en teoría vamos a intentar hacerla bien ya sabemos que podemos disparar también a tope vale cuidado mierda vamos a intentar vale arriba había uno me voy a poner salvar a la peña vale acercarse vamos a poner el tipo de arriba vamos a poner el tipo de arriba rescatamos este vale tengo que tener cuidado cuando baje nos ha dejado algo arriba y encima vale ahora he podido recuperar algo de vida vamos a ver como lo hacemos vale ahí estamos bien nada no tomar la pistola está rápida de esta forma me he salvado vale tengo que ir por arriba vale Una, dos Dos estrellas nada más Espérate, vamos a hacer Exit Game Misiones No sé por qué solo dos estrellas Bueno, vamos a ver qué hemos desbloqueado Todavía me queda, ¿no? A ver si me queda Tengo que matar 100 enemigos 12 gran... Tirar 12 granadas Vale, lo que no sé es por qué solo Solo tres estrellas Cuando hemos matado todos, ¿no? Un segundito Bueno, en teoría Espérate Así que en teoría Tres estrellas Que lo tenía yo por aquí Anotado Mira, hay que matar a todos los enemigos del nivel Rescatar a todos... Ah, y no morir No, pero si no hemos muerto 20, 2, 1 y 2 A lo mejor me falta un rehén 20 enemigos, 2 rehénes, 1 y 2 Vamos a probar de nuevo No hemos muerto, ¿eh? O sea que me ha tenido que faltar O rehenes O rehenes O rehenes O enemigos Morir no hemos muerto Nos han hecho pupa, pero... Resumen Aliados 10 2 Vidas 3 Vamos a ir viendo Vale, 2 La mira afuera Vale, esto ya me lo ha prendido Vale, me dan algo Vale, no ponernos a sufrir daños Si no No morir A ver, 0, 0 Vale, 0, 0, 3 En principio, bien Vale, ragging mode Será por matar enemigos Uy, cuidado Detonamos esto Antes... Vale Voy a mirar aquí Vale, porque tenemos que rescatar a... Vale Vale Uy, casi no llego Mira, flas de estas Rescatamos a este Vale De momento, bien, ¿no? Vale Me quedan 5 enemigos Vale Vale 2 3 Vale 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 Segunda sección, perfecta también Un momento, bien En esta sección tenemos 16 y 2 Es que aquí no hay nada ¿No? Si vea Espérate Liberado Liberado Me quedaría 1 y 8 Vamos a mirar arriba No creo que este ¿Qué cojones? Le he dado Hostia Hemos fallado y le he dado algo Tío Le habré dado a salir Por mirar A ver ¿Puedo continuar? No Hostia No sé En qué he fallado Aquí le habré dado Me cago en Aquí le habré dado Madre mía El retraso Yo fripo Aquí le habré dado Tío Exit Que le habré dado Hacia la derecha Pues anda Que te pide confirmaros algo Bueno Venga Vamos a repetirse De esta forma Hay que repetir Vamos a hacer esta sección Más rápido Qué cagada Bueno No hace falta No sufrir daños Intentar no sufrir mucho Suelto para no morir Madre mía Qué retraso Joder Si es que Todo lo que me pasa Me da poco A ver 0-0 Vale Me da coraje Porque Vale Tengo que bajar Si luego vamos a saltar Al otro lado Me da coraje Tío Porque estaba ya Terminando Oh Qué mal Mierda ¿Será posible? ¿Con lo bien que me he ido antes? Es que no entiendo De verdad Lo bien que me he ido antes De esta forma Esa zona Es Complicada Compleja Me cago en la madre No hay paciencia Porque Vamos a ver Qué nos queda Aparte De mi tontuna Todavía nos quedan cosas Madre mía Tenemos que Lanzar Throw 12 granadas Throw Es esquivar Yo creo No Lanzar 12 Granadas A lo mejor Es que no estoy lanzando Ninguna Pero es Que Vale Tendremos que tener 12 granadas Vamos a lanzar unas cuantas A ver Vale Es verdad Pues ya ves Hay que lanzar Con el triángulo No estábamos lanzando Ninguno Vale Freedom Vale Lanzaremos granadas A los del escudo Y ya está Con el triángulo Que no lo estaba ni haciendo Va a dejarlo Qué mal Lo he hecho Vale Vamos bien Vale Muy bien Buenísima Puto amo del mundo Que soy Macho El fucking Amor Del mundo Hermano Lo he cargado Vale Vamos a ir para acá Vale Vamos para atrás Ahí Perfecto Muy bien No voy a cambiar A nada Como 0-0 Venga Vamos a la siguiente sección A ver si Podemos sacar Tres estrellas De una mierda Otra vez Seguimos sin tener Estrellas O sea Granadas La munición Solo nos la dan Los propios compañeros Que rescatamos Rescatamos Vale Vale Amu Banda munición Vamos a ir arriba Que queda aquí Todavía 4 y 1 Es que Ahí enfrente No llego Baja 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 Muy bien Baja y me dispara Vale Y falta uno Aquí Que yo creo Que no lo he rescatado Antes Exacto Ya estaría todo ¿No? Perfecto Ahora si nos llevamos Las 3 estrellas Ahora si Es más fácil De lo que parece Tío Pero Que tuntuna Una mía Más tonto Y no nazco De verdad Vale Vale Pues ya tenemos 3 estrellas Que me queda por hacer Para el platino Lanzar granadas Matar Lanzar granadas Matar y salvar Vale Lanzar granadas Matar y salvar Ok Vamos a lanzar Las granadas rápido Porque es una cosa Que Me pueden recargar Que no me he estado Lanzando Ninguna granada Vale No han dado Más granadas Perfecto Pero ya solo Quiero matar Matar Granadas No me va a granada Anda Y si Me da munición normal Platino es Un super sencillo Pero Si te pilla Yo que estoy Medio Apalomado Pues Se complica un poco El platino Es muy fácil No Vale Es igual Me sigo avanzando Tengo que rescatar Aquí a Un amigo No me dan nada No No me llega Para dar nada No Tengo rescatado Pero no Una granada Tío Una vez lanzado Granadas Me va a costar Un poco Tema granadas Tema granadas Tema granadas Me va a costar Una miguilla En fin En fin No me llega Granada No 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 Vale 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 Como tenemos que hacer Granadas Vamos a repetir Vale Exigame Ya sabéis que podéis avanzar Todo lo que queráis en el juego Pero Para que Si en la primera misión Lo tenemos todo Pues Sigamos con la primera misión Si lo tenemos todo Aquí vamos a Vale Más granadas Perfecto No No sé si Esta gente Da Fijo Un item Si el primero Da siempre Granadas Si lo demás Dan alguna otra Munición Pero bueno Creo que las granadas Ya las tengo Más que Explotadas Pero bueno Vamos a explotar Una más Por si acaso Y matar también A mucha gente 350 Se puede A matar A melee Es que Acojonante Tiro del cuchillo De este pavo Si lo peor De las tres estrellas Es que no sabes Para donde lanzar Solo me está dando El primero Es que no sabes Donde está El último El enemigo Bueno Te puede bailar Alguno Pero sobre todo El Mira ese Por ejemplo Que si te vas De ahí Pues ya no Tienes enemigo Que está un poquito Igual Pero te pueden bailar Los enemigos No morir es fácil Porque morir Es complicado De hecho Salvo que seas Un log Como yo antes Y este hombre Que te lo puedes Saltar por Alto Bueno Como tengo que Seguir haciendo Granadas Voy a seguir Explotando El tema Este A salir Vamos para dentro De nuevo A ver Que me queda Nos quedan las granadas Que son 36 Si es que tenía que haber empezado A lanzar Granadas Un poquito antes 32 granadas Enemigos Y bros Vale Granadas Enemigos Y bros Como veis Ya solo repetir 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 Vale Pero yo creo que es Que es eso Que El primero Te da las granadas Y el resto Ya no Esto ya te da munición Bueno Como veis El platino De este juego Es muy complicado ¿Verdad? Que puedes avanzar ¿Vale? Y hacer más niveles Mientras vas jugando Nadie te lo impide Pero que yo digo Que para qué No O sea Teniéndolo todo En el primer nivel Para que me voy a complicar La vida Cuando ya me lo sé Y no voy a sacarle Nada diferente Mueronse Son tres disparos Yo pensaba que eran dos Vale Sí, yo creo que Es fijo La recompensa Totalmente Es fija La recompensa Es fija Podéis ir más rápido Rodando Si te hace ilusión Sí Es fijísima Vale Vale Ya pues Lo que Te cueste Repetir Si no quieres Seguir avanzando Siempre puedo avanzar Aquí Tras granadas más Ahora que lo pienso Play Misiones Ya está Unique Hermi 1, 2, 3 Ah mira Lo que antes Estaba diciendo Que me iba a costar 32 granadas Ya las tenemos Que me queda Solamente 350 enemigos Y salvar a 35 gross Mira Liberar Al otro Ya lo tenemos Que queda Enemigos Y tendríamos un platino En unos 40 minutos Si es que es más o menos Son 40 minutos 40 minutos Dos chispas más o menos A ver Yo lo he liado En algún momento Que me he salido Por lo de las estrellas Y alguna cosa Pero así 350 enemigos Hay que echar un ratillo O sea que 40 minutillos Yo creo que no te los quita Casi nadie Igual un poco menos Si no matas Todo Pero por ahí anda Al juego Ah mira Hablando de Rí De Roma Más o menos Todo ha salido A vez Vale Me da igual Que me maten Platino de 40 minutos 30 35 minutos Más o menos Sobre 40 minutos Muy sencillo La verdad El platino No tiene ningún misterio Todo se puede hacer En primer nivel Más cómodo Más sencillo Imposible Y nos vemos en el próximo Vidire Pero que sea Pues así es muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Platino número 344 Para nosotros Nos vemos Hasta prontito Chao Adiós